Estamos en el tercer evento de la Winter Series de Viper. Este año es el 50 aniversario del trofeo de Princesa Sofía y es espectacular. Es un logro de que hayamos pasado de 8 barcos a 11-12. Han pasado casi 100-110 navegantes sobre los Vipers. El feedback que tenemos es espectacular y la verdad que no nos podemos quejar, estamos encantados. ¿Puedes describirme con una palabra cómo ha sido la experiencia de Viper? ¿Qué experiencia ha sido? Fun. Ha sido muy emocionante. Competitivo. Exhilarating. Muy bonita. Me gustaba mucho. Los Vipers son muy rápidos en comparación con los otros. Seguir el barco es muy divertido. Estamos en una curva de aprendizaje. Tener 11 barcos en el agua ha sido increíble. Todo el mundo ha tenido que ir al frente y al frente. Así que ir a los últimos días es muy cerca. Pues navegar en el Viper es como una experiencia nueva. En el Popa, porque claro, yo vengo del 4-20. Me lo he pasado muy bien. Es un barco que me gusta bastante. Me lo he pasado muy bien, especialmente en el Popa. En la ceñida teníamos unas dificultades, pero en general el barco muy fluido y todo bastante bien, sinceramente. El ambiente en el barco, pues bastante guay, porque en medio de la ceñida nos hacíamos bromas. De regata, intentando ganar, pero tampoco era mucha presión. Este es absolutamente la clase que este barco necesita. Hemos estado diciendo esto por unos años. Sería genial tener un barco de performance, un barco que es fácil para viajar, fácil para manejar, fácil para salir en el agua. Y un barco de design, sí. Sí, es lo que el barco necesita, absolutamente. Y creo que puedo ver mucho más barcos llegando.